Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Fórmula 1 2014. Hoy vamos a seleccionar un coche de la escudería Toro Rosso y dentro de Toro Rosso tenemos a Jean-Enric Bernier, que va a ser el piloto con el que vamos a correr esta carrera en el día de hoy. La configuración de carrera la dejamos tal cual la traigo siempre y el circuito que vamos a seleccionar en el día de hoy va a ser el de Austria, Spielberg. Bien, son 9 curvas, 4,3 kilómetros. Bueno, como sabéis el año que viene tenemos otro piloto español en la parrilla que va a ser Carlos Sainz, que va a pilotar para esta escudería, de ahí que os suba este vídeo en el día de hoy. Y pues va a ser de pura madre porque vamos a tener dos pilotos españoles, Fernando Alonso en McLaren Honda y Carlos Sainz en Toro Rosso. Bueno, hoy sí que os traigo un tema de reglajes porque he tenido un poquito de tiempo, he probado tres. Y me quedo con uno de ellos ya que correr con el Toro Rosso pues se supone estar en inferioridad de condiciones, con lo que tenía que mirar algo para poder estar o intentar estar a lo más arriba posible. Como veis salimos décimo terceros. Vamos a mirar los reglajes. Primero vamos a cargar, vamos a cargar de los tres pues el segundo, Austria 2, como estáis viendo. Y si queréis copiarlos pues vais pausando el vídeo y los vais viendo. La aerodinámica 1-1, frenos 48-52, alta, pequeño. Distribución 9-11, suspensión 9-1-9-9 y alineación menos 3-50, menos 1-50, 0-10 y 0-35. Así que venga, vamos con este Toro Rosso, salimos a pista y vamos a ver qué tal va. El tema de reglajes como os digo pues siempre que tengo un poco de tiempo pues intento mirar qué es lo que mejor le conviene al coche porque según el coche, según el circuito tienes que utilizar unos reglajes u otros. O sea, no vale cualquier tipo de reglaje para cualquier circuito, cualquier coche, cualquier escudería, sino que tienes que dar con el vehículo que vas a utilizar, con el circuito en el que vas a correr y mirar un poco pues cuáles son los que más, los que mejor van para ese coche y en ese circuito. Así que venga, salimos en décimo tercera posición, por delante tenemos a Pérez y por detrás a Kiyad. Y venga, vamos allá. Cuando hacemos una buena salida tenemos a Raikkonen delante a la izquierda, Pérez a la derecha. Bueno, metemos por en medio, uu, botas. Venga, nos ponemos décimo primeros, por delante tenemos a Baton y por detrás a Raikkonen. Cuidado con esta frenada derechas, uu, 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 cuidado con esta frenada derechas, curva muy cerrada, Magnussen, que nos cruza delante. Bueno, nos colocamos novenos. Hemos recuperado cuatro posiciones. Aprovechamos para frenar a la altura de los 100 metros. Son 18 vueltas a este circuito. Que a mí personalmente es uno de los que más... Venga, Magnussen, por fuera. Uno de los que más me gusta de este campeonato del mundo de Fórmula 1. Bueno, ahí llevamos por delante a Massa, que va con el Williams, que el Williams tira de la hostia. Y vamos a intentar... Vamos a intentar pegarnos lo más posible al Williams de Massa, aunque va a ser complicado porque... Vamos, porque no tiene color un Williams con un toro roso. Pero bueno, siempre con los reglajes ganas algo en lo que puedes potenciar el coche. Bueno, nos echamos encima de Massa. Hacemos esta curva que es bastante rápida a derechas. Vamos metiendo marchas. Sumimos marchas hasta llegar a la curva a derechas tan cerrada que hemos visto antes. Llegamos en séptima, octava, bajamos a séptima. Reducimos y hacemos esta curva a derechas en primera. Nos pegamos lo más posible al culo de Massa. Ahí tenemos una línea de activación del DRS. No aprovechamos los 100 metros. Frenamos, frenamos, hacemos esta curva a derechas. Reducimos a segunda. Salimos metiendo marchas. Hasta llegar a sexta. Reducimos. Hacemos esta curva a izquierdas en cuarta. Hacemos este trocito de recta. Otra vez curva a izquierda. Reducimos, subimos a quinta. Metemos marchas otra vez hasta llegar a séptima velocidad. Y a la altura de los 100 metros frenamos. Hacemos esta curva rápida a derechas. Y hacemos esta curva rápida también a derechas. Que es la que nos llevará otra vez de nuevo a la línea de meta. Venga, va. Intentemos que no se nos vaya Massa porque si no se nos va aquí... Malo. Buena, 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 buena. Venga, activamos al DRS. Activamos el DRS. Ya sabéis que el DRS se compone de una zona de detección y otra de activación. En la zona de detección tenemos que estar a menos de un segundo del coche que tenemos delante. Y en la zona de activación, si hemos pasado por esa zona de detección a menos de un segundo, lo podremos activar. Así que venga, vamos. Este circuito es la hostia, o sea... Es para mí uno de los circuitos más rápidos y en los que mejor se traza del campeonato del mundo de Fórmula 1. Nos echamos aquí hacia la derecha. Necesitamos aprovechar todo el ancho de la pista. Y esta curva es rapidísima. La Massa va, 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 va. Ahora, 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 ahora es nuestro. Bien. Bueno, quitamos de encima Massa y llevamos por delante a Vettel. Vettel por delante, Massa por detrás. Bueno, y justo por delante de Vettel va un Force India. Claro. Va a ser complicado, pero bueno, si le va haciendo tapón el Force India a Vettel, con el Red Bull, pues intentaremos acercarnos lo más que podamos. El Red Bull es que también tira de cojones. Por lo pronto, nuestra mejor vuelta es 1.14.922. Llevamos a Magnussen pegado, pegado a nuestro culo. ¡Buah! Bueno, es que llevar un McLaren detrás es como... No sé, o sea... Llevar un toro roso y llevar un McLaren detrás... ¡Buah! Lo intento, lo intento, joder. ¡Buah! ¿Cómo está esto, tío? ¿Cómo está esto, chaval? ¡Venga, Vettel! ¿Cómo está esto, chavales? ¡Madre mía! La nos echamos encima de Vettel. Pasa que la velocidad punta del Red Bull nada tiene que ver con la del toro roso, con lo que intentaremos ganarle algo de tiempo en las curvas. La verdad es que los reglajes estos que he hecho para este coche en este circuito son la hostia. Va muy bien. ¡Uh! ¡Qué buena esa última curva, tío! Activamos DRS. En esa curva derecha después de Meta, la verdad es que nos echamos muy encima del Red Bull. Al igual que hemos pasado ahora a la zona de detección de DRS, a ver si llegamos... A ver si llegamos a la activación. ¡Bien! No hay que dejar que se nos vaya mal de un segundo en todas las zonas de detección porque si no... Se nos irá y no podremos conseguir pasar. ¡Aaah! La IA, como siempre, es tan profesional. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bueno este Fórmula 1 2014! O sea, no será simulación. Tendrá todas las carencias que Que me voy Que quieran Pero el juego es adictivo La verdad es que merece mucho la pena Bueno, se nos va Betel Se nos va Betel Tenemos una zona de detección de RS Justo Justo aquí delante Aquí Ese punto verde que vais en el minimapa De la parte inferior izquierda Ya lo sé, tío, ya me lo has dicho antes Y aquí lo activamos Y hemos vuelto a pasar a menos de un segundo De Betel Con lo que, bueno, bueno, pero Betel Lleve yo de RS o no lleve, es como, vamos Se me da igualmente Aprovechando ahí Todo el ancho de la pista, subiéndonos por el piano Y por lo que no es el piano Madre mía, tío Llevamos un buen ritmo Estamos como medio segundo Por debajo del 1.14.8.44 Que hemos hecho antes Con nuestro mejor tiempo Bueno, entran Entran en boxes Betel y el Force India Bien, buena Lo ponemos a activar de RS Ya que hemos pasado por la zona de detección A menos de un segundo de Betel Bueno, nos ponemos terceros Nos ponemos terceros Pero bueno Tenemos a la gran mayoría de coches en boxes Ahora por delante Llevamos a Ricciardo Y por detrás a Magnussen Lo hago en esta curva derecha Es porque Es traicionera de cojones O sea, hay que frenar Bien a la altura de los 100 metros Para poder llegar a la curva Con garantías de Trazarla bien Y no salirnos De la pista Bien, 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 bien Bueno, nosotros vamos a entrar Por lo que estoy viendo más tarde en boxes Normalmente entras a Razón de 18 vueltas Pues sobre la vuelta 8 10 Más o menos No hemos entrado a las primeras de cambio A la vuelta 8 Con lo que Tenemos que intentar Dos segundos llevamos a Magnussen Tenemos que intentar Aprovechar todas estas vueltas Para Sacar el máximo tiempo posible Para cuando nos toque Nosotros entrar en boxes Tener pues ese espacio suficiente Como para salir Para salir por delante Del Del que llevamos en ese momento O el que llevábamos Justo antes de que entraran Nuestros Nuestros competidores en boxes Bueno, ahora llevamos Nos ponemos primeros Uy, esta curva, tío Los neumáticos empiezan ya un poco A notarse como Le falta adherencia Por detrás llevamos a Rosberg Y por detrás de Rosberg A Hamilton Llevamos a 5 segundos 5.1 Nos hemos puesto primeros, tío Pero bueno Pero bueno, llevamos a Rosberg Y Hamilton Bastante cerca Si lo veis en el minimapa Con lo que Por mucho que entremos en boxes No vamos a aguantar la posición Ni de coña Vamos Vamos Sería eso ya La hostia Bueno, 4.9 Antes 5.1 Bueno, tampoco hemos perdido demasiado Contando que Contando que un Mercedes Hoy por hoy es Es la hostia Bueno, afrontamos la vuelta número Vuelta número 10 Y ahora sí En la vuelta número 10 Nos dicen que tenemos que entrar en boxes Llevamos a Rosberg Así a 3.6 Hamilton está a 1.1 De Rosberg Y Alonso cuarto A 4 segundos de Hamilton Hamilton vuelta rápida 1.13 4.48 Ya os digo que los neumáticos Ahora empiezan a notarse Como les falta adherencia Como no puedes Tomar las curvas Con la garantía Que quisiera Así que lo que mejor Podemos hacer ahora Es entrar ya en boxes Como nos han indicado Para hacer el cambio de neumáticos Y afrontar la última parte De la carrera Con neumático Neumático nuevo Me acuerdo Me acuerdo 3.1 Rosberg Hamilton 1.1 Mirad los neumáticos En la derecha Como están ya bastante gastados Ya no están de color verde Venga vamos Entramos en boxes A ver en qué posición salimos Llevamos antes por detrás A Magnussen Y por delante a Vettel A ver cómo acabamos Bueno por lo pronto Llevamos por delante A Huckenberg Magnussen nos pasa No 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 Si nos pasa Magnussen Que iba detrás nuestro Nos pasa Nos pasa también Raikkonen Bueno la posición actual Estamos novenos Por delante llevamos a Raikkonen Y por detrás a Sergio Pérez Pero vamos con neumático nuevo Antes de entrar en boxes Justo cuando No había entrado nadie Llevamos por delante A Vettel Por delante de Vettel Si no me equivoco Iba Huckenberg Y justo por detrás llevamos A Magnussen Que ahora se ha puesto Por delante nuestro Por lo que hemos perdido Hemos perdido Como un par de posiciones Ahora Tenemos que intentar Pasar a Raikkonen Y a Magnussen Para recuperar la posición En la que estábamos antes No sé en qué posición Está Vettel No tengo ni idea Pero hay que intentar Recuperar estas dos posiciones Que llevamos aquí Justo delante La verdad es que el coche Ahora va muy bien Va muy bien Con el neumático nuevo Y los reglajes La verdad es que se nota muchísimo Bien esa curva Bien esa curva Hamilton vuelta rápida 1.13.345 Vamos a probar aquí Los 100 metros Bueno nos echamos encima De Raikkonen Venga 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 rebufo Rebufo Sí señor Sí señor Bueno activamos DRS Pasamos a Raikkonen O sea Raikkonen Lo dejamos Lo dejamos noveno Nos colocamos octavos Y ahora vamos a por Magnussen Nuestra mejor vuelta 1.14.844 Venga por fuera Buah vaya pasada tío Vuelta decimosegunda De 18 Qué buena Qué buena Bien 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 Hamilton Otra vuelta rápida 1.13 180 Bueno nosotros Mejoramos nuestra Anterior vuelta rápida Bueno bueno Quién me viene por detrás Tío Magnussen Que me viene comiendo el culo Superamos nuestra Nuestra mejor vuelta Y nos ponemos En 1.14.527 Y agitamos A derechas Bien bien Esta Bien Llegamos a un segundo A Magnussen Por encima de un segundo Con lo que no ha podido Activar el DRS Y ahora por delante Llegamos a Hulkenberg Nos ponemos séptimos Hulkenberg Que está sexto Y nos lleva Una distancia Una distancia considerable Vamos a ver ahora Cuando nos muestren los tiempos A ver a qué distancia está 3.8 Yo creo que es el momento De no aflojar Es el momento De ir a por él De intentar Que no se nos vaya No se nos vaya más De ese 3.8 Porque si no va a ser difícil Difícil ganar una posición más Ya no digo 2 Porque por delante Lleva otro piloto Pero por lo menos Quedar sextos Bien Buena 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 Después de haber salido Décimo terceros Ir séptimos Con un toro roso La verdad es que no está Nada mal Tenamos Hay que tener cuidado Porque Tampoco en esa curva Te puedes subir mucho Por el piano Porque te la pueden marcar Como Como que te la has saltado Hay que tener mucho cuidado Por donde te subes Cuando haces ese giro A la derecha Va, va, va Va 3.8 Nos llevaba A ver la nueva referencia Uhhh Aquí Bueno 3.2 3.2 Estábamos a 3.8 Y en una vuelta Le hemos sacado Como cuatro décimas Como seis Por lo menos Venga Otra vuelta Vuelta Décimoquinta 3.7 Se nos ha ido Se nos ha ido Un poquito Se nos ha ido Un poquito Va a estar la cosa Va a estar la cosa 3.2 Bueno Lo vemos Lo vemos ahí A una distancia Tampoco Demasiado Demasiado Grande Yo creo que estamos Recortando distancia Vamos a ver la nueva referencia Bueno, bueno Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo ha cometido algún error O es que Vamos Nos estamos echando encima De Hulkenberg Pero la cosa Va a estar ajustada Porque Bueno 2.6 2.6 Estamos en la vuelta Décimoquinta De 18 Y creo que va a estar La cosa muy ajustada Para conseguir Ese sexto puesto Va, va, va Vamos a cambiar El tipo de combustible Vamos a meter El enriquecido M3 Nos quedan Tres vueltas Vamos a meter El enriquecido M3 Ahora Para darlo todo Para dar Para darle toda la potencia Al coche Para poder pillar A Hulkenberg Lo que me puede pasar Que me quede sin gasolina Ya dije En el anterior vídeo De Formula 1 Que no sería la primera vez Que me quedo sin gasolina En la última vuelta Por meterle El enriquecido O sea Hay que tener mucho cuidado Con eso Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentar Pillar a Hulkenberg Ya que si no Si no le doy Un poquito más al coche Creo que Va a ser muy difícil Muy difícil Pasarlo Nos quedan Dos vueltas y media Mejoramos el tiempo Mejoramos el tiempo 1.13.640 Vamos, vamos, vamos Ahí buena, buena, buena esa Madre mía Madre mía Nos quedan dos vueltas Nos quedan dos vueltas Y seguimos con Hulkenberg Ahí en En la sexta posición Nosotros séptimos Bueno, nos quedan dos vueltas La verdad es que Bueno, nos echamos bastante encima ¿Qué es esta curva derecha? Madre mía, tío Es que si me vienes aquí en el volante Ahí empujando para adelante Macho Tiene tela Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bueno, o lo pasamos O va a estar la cosa Pero ahí, ahí, eh Ahí, ahí Madre mía, tío Madre, madre mía Bueno, aquí se nos va, tío Venga, saco aquí A saco Bueno, nos queda Nos queda esta curva Para echarnos encima Bien Última vuelta Vuelta 18 de 18 Se nos pone Hulkenberg a 1 Punto 3 Bueno, vamos a ver Si hemos pasado menos de un segundo Para poder activar el DRS Venga, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Bien, buena, buena, buena Vamos ¡Oh! 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 ¡Por dentro, por dentro! Bueno El piloto de la gasolina, tío El piloto de la gasolina Pampadeando, tío Vamos, no me jodas No me jodas Bueno, gana Nico Rosberg Gana Nico Rosberg la carrera Y llevamos a Hulkenberg Pegado A medio segundo Como más bueno ¡Oh! ¡La flecha, la flecha! Por la izquierda Por la izquierda ¡Oh! Sextos, tío Hulkenberg pegado al culo Lo hemos conseguido pasar En la última vuelta Madre mía, tío ¡Qué carrera más guapa, tío! ¡Qué bien me lo he pasado! Bueno, Rosberg, Hamilton Alonso, Riquiardo Vettel Y nosotros Y por detrás Hulkenberg, Magnussen Raikkonen Pérez Baton Y Maldonado Madre mía Vaya carrera Increíble Bueno, chavales Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo de Fórmula 1 Que os he subido en el día de hoy Y nada Carrerón, tío Carrerón Nos vemos como no en el siguiente Un saludo Hasta luego ¡Gracias!